Hermes y Helios. Zeus yació con Almena, hija de Electrion y nieta de Perseo, tras adoptar la apariencia del marido de esta, anfitrión de Tebas, también un Perseida, quien había dejado su hogar para ir a la guerra contra los tafios. Es en esta noche donde ocurre esta conversación. Helios, dice Zeus que no saques el carro hoy, ni mañana ni pasado, sino que te quedes en casa, de forma que este intervalo sea una sola noche prolongada, de manera que las horas desenganchen otra vez sus caballos y tú apaga el fuego y tómate un largo descanso. Hermes, este mensaje que vienes a traerme es nuevo e inaudito. ¿Acaso cree que me he extraviado en mi carrera y que me he salido de la pista y por eso se ha enfadado? ¿Qué ha decidido que la noche sea tres veces más larga que el día? Nada de eso, ni tampoco será así para siempre, pero ahora necesita que la noche sea más larga. ¿Dónde está? ¿Desde dónde te ha enviado para comunicarme este mensaje? Desde Beosia, Helios. Desde la casa de anfitrión, con cuya esposa está acostado, porque se ha enamorado de ella. ¿Y no tiene bastante con solo una noche? De ninguna manera, porque de esta unión, ha de nacer un dios muy grande y muy competitivo, y es imposible que una divinidad así, quede terminada en una sola noche. Pues que tenga buena suerte para elaborarlo, pero debo decirte, ya que estamos solos, Hermes, que esas cosas no ocurrían ni en tiempo de Cronos, ni abandonaba nunca el hecho de Rhea, ni dejaba el cielo para acostarse en Tebas, sino que el día era día y la noche era proporcionada a las estaciones. No sucedía nada extraño o alternado, ni tampoco se hubiera acostado nunca con una mujer mortal. En cambio ahora, por culpa de una desgraciada mujer, hay que cambiarlo todo. Mis caballos han de quedar desentrenados por la holganza. Mi ruta hacerse intransitable durante tres días enteros, y los hombres van a pasar tristemente la vida en la oscuridad. Estas son las ventajas que sacarán los amores de Zeus. Quedarse sentados en medio de profundas tinieblas, hasta que él realice ese hombrachón del que me hablas. Cállate Helios, no vayas a conseguir alguna desgracia con tus palabras. Yo me voy ahora a casa de Selene y de Himnos, para comunicarles también a ellos la orden de Zeus. A ella que camine despacio, y al sueño que no suelte a los hombres para que no se den cuenta de que la noche resulta tan larga.